En Córdoba son varios los sectores del agro que se han visto afectados, entre ellos los productores de algodón que han sufrido grandes pérdidas económicas debido a que la materia prima no ha sido prioridad en la actividad comercial por cuenta de la pandemia. El ministro de Agricultura Rodolfo C. Navarro dijo que para los algodoneros de Córdoba ya están aprobados los recursos para los incentivos de cobertura de precios. Con un incentivo al almacenamiento. Hoy el viceministro Juan Gonzalo Botero en las instalaciones de Agrosavia está haciendo una mesa de trabajo con los representantes de los algodoneros de Córdoba para poderlos apoyar con estos incentivos. Ya el incentivo de las coberturas está aprobado. El viceministro de la cartera Juan Gonzalo Botero ya se reunió con los representantes del gremio algodonero de Córdoba para definir el apoyo con los incentivos y viabilizar sus requerimientos adicionales.